Si bien el brote de coronavirus en China ha afectado mucho a muchas industrias, algunas empresas emergentes de tecnología en la agricultura están viendo aumentar la demanda. En los primeros dos meses de 2020, entregamos 4.000 unidades de nuestros drones agrícolas recién lanzados, dijo Justin Gong, cofundador de XAG, un importante fabricante de drones agrícolas con sede en la ciudad sureña de Guangzhou. XAG no está solo. En el norte, el director de marketing de Beijing Jifei Technology, Liu Xu, dijo que espera que los ingresos de la compañía se cuadrupliquen al menos este año a más de 4.31 millones de dólares. Recientemente, recibimos más consultas sobre drones agrícolas y vehículos no tripulados, dijo Liu al medio de comunicación estadounidense CNBC. Grandes granjas, gobiernos locales y distribuidores de productos agrícolas están comprando equipos de alta tecnología a medida que la propagación del coronavirus impulsa la reducción del contacto humano. Ese es un desafío clave para que millones de chinos vuelvan a trabajar, ya que la mayoría todavía labora a mano en pequeñas granjas familiares. Desde su aparición a fines de diciembre, el coronavirus altamente contagioso ha matado a más de 3.000 personas en el país e infectado a decenas de miles. El interés en los productos y servicios de tecnología agrícola también se produce cuando el gobierno chino ha intensificado sus esfuerzos para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos de Estados Unidos y otros países en los últimos años. De hecho, la promoción de la modernización agrícola se incluyó en el decimotercer plan quinquenal de la economía china que refleja las prioridades y objetivos de crecimiento del gobierno central de 2015 a 2020. El Ministerio de Agricultura de China estimó que se desplegarán más de 30.000 drones para la protección específica de plantas. Se espera que el mercado chino de productos agrícolas inteligentes impulsados por la tecnología crezca de aproximadamente 13.7 mil millones de dólares en 2015 a 26.8 mil millones de dólares este año, según estatista. Con la redacción de Arminda Rincón, narró para ustedes Angels Aranguibel. ¡Gracias! Gracias.